Una comisión de fiscales de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público investiga supuestos malos procedimientos de fiscales y jueces quienes ayudaron a que el capo del narcotráfico del Perú y su cómplice estén libres. Ambos fueron declarados rebeldes, sin embargo, el tercer implicado fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de tráfico de sustancias controladas. Se ha verificado que ha incumplido con sus medidas y ante ese hecho es que los representantes del Ministerio Público han pedido al tribunal que se lo declare rebelde porque él no se presentó al juicio oral. También se han emitido los correspondientes mandamientos de aprehensión. Se están haciendo las publicaciones de dictos de prensa. Se está trabajando en forma conjunta y coordinada con la policía para que pueda andar con el paradero de estas personas. Además de ello, se va a hacer la notificación roja. Ya está trabajando la comisión de fiscales para que sea buscada también esta persona por través de Interpol. El caso de Fabio Andrá de Lima Lobo también es objeto de investigación. El Ministerio Público decidió alejar del proceso a los fiscales que conocieron el caso. Se ha dispuesto a la apertura de un proceso penal interno que ya está en fase de investigación. Seguramente en el transcurso de estos días se convocará o se citará a las personas que han sido, en todo caso, que están siendo investigadas para que en función a ellos se pueda determinar su situación jurídica por la comisión de fiscales de la unidad de anticorrupción. ¿Quiénes serían estos fiscales, doctor? ¿Cuántos serían? En primera instancia se está investigando primero el tema de los funcionarios del Tribunal de Justicia, quienes habrían en primera instancia emitido una resolución, absolviendo, en todo caso, ¿no?, a uno de los imputados. Este hecho o esta resolución ha sido anulada por una de las salas con unos fundamentos indicando de que no se había hecho una valoración objetiva de las pruebas que habían sido presentadas por el Ministerio Público. Pareciera que hay una orientación en atacar directamente al Ministerio Público y no es así. De repente hay que ver todos los actores que participan en una investigación. El Ministerio Público es un actor más. Hay la policía, está también el órgano judicial y todos los actores que involucran una investigación, todos los actores que administran justicia tienen el deber de hacerlo con responsabilidad, de hacerlo con objetividad y actuar con claridad frente a cada caso. El Ministerio Público también aseguró que se inició un proceso disciplinario en contra de estos fiscales.